Saco, saquito, saco larguito, saco, saquito, saco Te dicen tontos, te llaman tontos porque tú haces lo que dice tu mujer Saco, saquito, saco larguito, saco, saquito, saco Te dicen tontos, te llaman tontos porque tú haces lo que dice tu mujer Si te dicen no tomes más, obedeces y reclamas Si te dicen acas allá, al instante te vas Si te dicen no tomes más, obedeces y reclamas Si te dicen acas allá, al instante te vas ¡Combra la cadera! ¡Casoritas, casoritas, casoritas! Saco, saquito, saco larguito, saco, saquito, saco Te dicen tontos, te llaman tontos porque tú haces lo que dice tu mujer Saco, saquito, saco larguito, saco, saquito, saco Te dicen tontos, te llaman tontos porque tú haces lo que dice tu mujer Si te dicen no tomes más, obedeces y reclamas Si te dicen acas allá, al instante te vas Si te dicen no tomes más, obedeces y reclamas Si te dicen acas allá, al instante te vas Ya escucho tu canción Ramiro Choque Esa vueltita, zapateadito, zapateadito Triste tu vida, saco larguito, perdiste tu autoridad Limpias la casa, lavas la ropa, si te quería ver Triste tu vida, saco larguito, perdiste tu autoridad Limpias la casa, lavas la ropa, si te quería ver Y nos vamos, tus amigos de siempre Royce, Mari, Annie, Juan, Roger y Richard Hasta siempre Ramiro Choque Ramiro Choque Ramiro Choque